Las obras de Abramsa Bludovsky parecen surgir de la tierra, como la naturaleza misma del paisaje. Son el poema que sólo un artista del espacio es capaz de concebir y crear. En un México post-revolucionario, el pequeño Abramsa aprendió que la vida no era sencilla. De origen colaco, sus padres Raquel y David le enfocaron un auténtico valor que conservaría siempre. El aprendizaje que se adquiere día con día. Junto con sus hermanos Jacobo y Elena, Abramsa Bludovsky inició el camino de la vida. Sus primeros años transcurren envueltos por la atmósfera del centro de la Ciudad de México. El rico y contrastante paisaje urbano sería la inspiración que lo llevaría a estudiar arquitectura, vocación a la que dedicaría su vida entera. Era yo ayudante de maestros cuando era niño. Maestros, decimos al maestro, ya sabe usted quién es el maestro en México. Es una persona que es el encargado de controlar y dirigir a la mano de obra de albañilería en una obra. Abraham estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México con el maestro Mario Pani, hombre de gran relevancia en la historia de la arquitectura de nuestro país, con quien trabajaría posteriormente. La relación con Pani le brindó a Abramsa Bludovsky la oportunidad de conocer diversas propuestas de arquitectura social orientadas hacia la funcionalidad en la construcción de viviendas. De esta estrecha colaboración adquirió la experiencia y las bases necesarias para iniciar, en 1950, con sus propios recursos, el ejercicio de su profesión. Hay una parte que a mí me gustaría destacar de la obra de Abramsa Bludovsky que no creo que se haya reconocido debidamente y que es fundamental para el desarrollo de la vivienda en la Ciudad de México y en el interior de la República. Y es una arquitectura relativamente anónima, discreta, que se empieza a desarrollar sobre todo en la colonia Condesa, parte de la colonia Narvarte, más tarde también en Polanco y las Lomas de Chapultepec y que fue conformando un perfil de la ciudad. Hacia la década de los 60, Sabludovsky entró de lleno en la proyección de grandes edificaciones modernas, con referencias a Marcel Brewer y Mils van der Rohe. El renombrado arquitecto italiano Bruno Sevi se refiere a las influencias fundamentales de su obra. Yo creo que él ha tenido mucha influencia en la arquitectura mexicana y también en la latinoamericana en general, porque es bueno, porque es una persona activa, apasionado. Creo en lo que hace. Y por consiguiente ha tenido esta influencia, no tanto en el plano formal del estilo, sino en el plano humano. Sus fuentes son las del movimiento moderno de Le Corbusier, Gropius y otros, que él ha sabido traducir en el marco de la cultura mexicana. Sus conocimientos y dominio del diseño y construcción de viviendas se hacen evidentes en la unidad Mixcoac. Con esta obra, su estilo obtiene voz propia. Con el aprendizaje adquirido día con día, Abraham Sabludovsky comprendió que la arquitectura es un juego sabio y profundo entre el espacio, los volúmenes y la luz. Considerada como una de las construcciones emblemáticas de la Ciudad de México, el edificio del Infonavit es el trabajo que mejor representa la evolución de Sabludovsky hacia el dominio total de la arquitectura. Con esta obra, se consolida un personal estilo, simbolizado por el innovador uso de los materiales. Desde el inicio de mi actividad profesional, aún siendo estudiante, me convencí de que es importantísimo en la arquitectura que los materiales que usemos sean perdurables y que su conservación sea mínima. Una aportación fundamental a la arquitectura fue la creación de un material perdurable basado en el mármol, al que llamó materlinado, el cual está presente en muchas de sus edificaciones. Abraham fue un arquitecto preocupado por respetar el entorno. En sus proyectos se encuentra un balance logrado entre la armonía y el ritmo, necesarios para la integración del edificio con el paisaje, demostrado con elocuencia en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Esta obra ocupó un lugar especial en los trabajos del arquitecto, tanto por su contenido emocional, como por la consolidación de la amistad con Olga y Rufino Tamayo. Yo creo que por los esfuerzos que nos costó en el Museo Tamayo, por toda la carga emotiva que tenía con la presencia de Olga, de Rufino, las ganas que le echaron ellos para hacerlo, los ocho años, diría yo, casi nueve que tardamos entre que se concibió hasta que se realizó, y todas las aventuras que sufrimos juntos o que pasamos juntos pudieran ser objetos de todo un libro. Entre las múltiples colaboraciones de Sabludovsky con otros arquitectos, como Francisco Serrano y Armando Franco, destaca el trabajo al lado de Teodoro González de León en diversos proyectos de gran éxito. Juntos desarrollaron un lenguaje masivo y monumental, basado en el uso exclusivo del concreto materlinado. Por las propuestas y calidad de su obra, su trayectoria ha sido admirada y reconocida por muchos colegas, como el arquitecto Oscar Nimeyer. Yo no conocía a su trabajo, quedé entusiasmado, es un gran arquitecto, hay un sentido de cierta simplicidad, un sentido de lo monumental, su trabajo me entusiasma, sus obras están muy bien acabadas, muy bien pensadas, es un gran arquitecto, encuentro su obra muy personal, muy importante, me gusta mucho. Al igual que su obra arquitectónica, Abraham Sabludovsky edificó una gran familia al lado de su esposa, Alinka Cooper, y sus hijos, Gina, Jaime y Moisés. Yo considero que hay muchas definiciones de arquitectura, pero para mí la más viable, la más simple, la más concreta, es definir la arquitectura como el manejo de una serie de elementos que confinan precisamente el espacio. Eso es la arquitectura, confinar un espacio, para una plaza, para un jardín, para un edificio, para una escuela, para un centro, y puede ser tan amplio como se quiera, pero al fin y al cabo, es espacio tiene un fin. Gracias.